Parece inminente el fenómeno de la niña y el IDEAM ha anunciado una temporada de huracanes. ¿Qué clima nos espera? Para hablarnos de este tema, hemos invitado al ingeniero Oscar Ramírez del Grupo de Recursos Hídricos de la CBC. Ingeniero Oscar, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí en el informativo. Wilson, muchas gracias por la invitación a hablar de esos temas que por ahora están tan de moda y tan actuales por el tema de las lluvias. Tal cual. Y hemos, de alguna manera, ido ganando mayor conciencia. Hay que estar pendientes del clima, hay que saber cómo se comporta el clima, porque eso depende muchas veces también de temas de movilidad y, bueno, muchísimas cosas. A propósito, vivimos una emergencia, hicimos referencia justamente en el inicio del informativo a lo que pasó en Cali, sobre todo en esa zona norte. Y la pregunta obligada, ingeniero, es, bueno, ¿será que ese tipo de emergencias se pueden volver a repetir? ¿Qué nos dicen los pronósticos? Bueno, Wilson, el tema del clima en la zona andina y en el Valle del Cauca, pues nos marca dos temporadas secas, dos temporadas húmedas. Y en cada una de ellas, de acuerdo a los registros históricos que tenemos en la corporación, hemos tenido muchos eventos de esta intensidad en el territorio. Aquí es quién se gana la lotería, qué parte del territorio se gana la lotería, que caiga... ¿Dónde cae? ...dónde cae y los elementos expuestos que están en riesgo. Las probabilidades, pues, son cada vez con temas de variabilidad y cambio climático, fenómenos de variabilidad que cada vez disminuyen su frecuencia y el cambio climático en general que hace que la inestabilidad en el clima sea cada vez mayor. En este orden, vamos a tener en los próximos meses un exceso de precipitación, como ustedes lo mencionaban ahora. El inicio del fenómeno de la niña con una probabilidad muy alta, casi del 70% para que en septiembre se consolide. El inicio de la temporada de huracanes en el hemisferio norte que va hasta el 30 de noviembre, sumado a eso a nuestra segunda temporada de lluvias del año, que normalmente es la más intensa. Entonces, el panorama no es muy bueno desde el punto de vista del exceso de precipitación y el llamado, pues, obviamente, es a que podamos empezar a mitigar, a prevenir y a tratar de gestionar temas de riesgo asociados a afectaciones por fenómenos hidroclimatológicos. Ingeniero, usted lo acaba de nombrar y además se viene hablando del fenómeno de la niña, que digamos, aquí lo hemos dicho muchas veces, que eso quiere decir que se aumentan las precipitaciones, pero ya estamos en este momento en fenómeno de la niña, ¿hay actividad, digamos, del fenómeno de la niña? No, en este momento no tenemos el fenómeno de la niña, de hecho, el fenómeno del niño apenas está finalizando su incidencia, esperamos que hacia mitad del año tengamos unas condiciones normales y es allí donde empiezan a generarse las condiciones para que ese fenómeno se pueda presentar con la probabilidad que ya habíamos dicho. Eso se tienen que cumplir unos parámetros, unos meses consecutivos de temperaturas por debajo de la media, entonces, allí es donde ya se puede declarar. Lo que sí podemos decir es que los organismos internacionales que ven el clima desde los sensores remotos, miden las variables de la temperatura del océano pacífico ecuatorial, nuestro Instituto Elidán y nosotros mismos, pues, tenemos claro que este fenómeno se va a presentar, esperemos que los valores no sean para que sea una niña tipo fuerte o severa y que por el contrario, pues, sea débil o moderada. El Ministerio de Ambiente ha advertido que al fenómeno de la niña, o sea, cuando ya se consolide, se le suma otro factor y es el de los huracanes y uno dirá, bueno, pero esos huracanes como que están lejos de acá, pero al final parece que tienen incidencia, ¿por qué no nos explica esa parte? Claro, los huracanes son fenómenos muy grandes, que si bien son más probables en el hemisferio norte, han venido un poquitico bajando de latitud, la intensidad de estos huracanes afecta sobre todo la costa norte de Colombia y la zona andina trayendo más humedad o incluso también llevándola, dependiendo del caso, y si estos huracanes se encuentran entre la costa norte de Colombia y las islas del Caribe, sí pueden afectar bastante la climatología del interior del país. En este caso, podemos tener asociado a esos huracanes un incremento adicional a la precipitación que ya esperamos esté por encima de los promedios. Miren, pues, la importancia de mirar que al final, pues, hacemos parte de un solo ecosistema y por más lejos que veamos esos huracanes, pues, mire, lo ha explicado el ingeniero, tienen incidencia. Y yo no lo puedo dejar ir de aquí, ingeniero, porque quisiera que viéramos en pantalla este fenómeno que se presentó el fin de semana. Bueno, entiendo que es como entre Cerrito, Rosso, bueno, lo avistaron, ¿no? Aparentemente, comillas, como una especie de tornado, ¿sí? Y la gente estaba muy asustada y viralizaron el video y uno escuchaba por ahí redacciones de todo tipo. ¿Cómo explicar este fenómeno? Curioso, pero técnicamente, ¿qué es? Bueno, técnicamente tiene un nombre muy propio, se llama guznado. ¿Gus? Guznado. Guznado. Es un choque térmico que se da entre dos masas de aire, seco y fría, y que cuando no hay presencia de mucha humedad, como fue en este caso, pues, forma un torbellino o un ciclón que lo vemos incluso levantando columnas de polvo, o de basura, o de arena, incluso desprende algunos elementos no fijos en el suelo. Pero como en esta ocasión, y coincidió con la gran tormenta que tuvimos, la gran precipitación que tuvimos en Cali, había mucha humedad y allí lo que se vio precisamente es esa humedad haciendo ese torbellino, que obviamente la gente es impactante, no es muy común, pero pues ya con los medios, con las cámaras y los celulares, ya se pueden captar muy fácilmente estos elementos. No es nuevo, ya lo hemos tenido aquí en el Valle del Cauca, precisamente en Buga, pero no son clasificados como tornados. El Valle del Cauca, la latitud en la que nosotros nos encontramos con respecto al Ecuador, no permite, no se dan las condiciones para que tengamos fenómenos tan devastadores como los tornados que se dan entre los 30 y los 50 grados de la latitud norte. Entonces, por lo menos, de los tornados estamos a salvo. Pero uno se asusta definitivamente viendo esto. Ingeniero, yo lo escucho a usted y definitivamente, con la alta probabilidad que hay de que se presente el fenómeno de la niña, ¿lo que nos espera en los meses siguientes son muchas lluvias? Así es. Sin embargo, tengamos en cuenta que nuestra bimodalidad del clima, en el segundo semestre vamos a tener la segunda temporada seca del año, la cual esperamos esté dentro de los promedios. Pero con la segunda temporada lluvia sí vamos a tener un superávit de precipitación, evidentemente. Ya en la finalización del año vamos a estar ya con el pleno del fenómeno de la niña en donde vamos a percibir esta situación, exceso de humedad, exceso de precipitación y de ahí para allá todos los fenómenos que ya conocemos. Bueno, ingeniero, hemos hablado en las últimas semanas sobre todo de esa operación del embalse y cómo nos ayudó a mitigar esa temporada seca, brindándonos agua permanentemente a la altura de Puerto Mayarino para el caso de Cali. ¿Cómo es el manejo ahora, en el caso contrario, cuando el tema es de exceso de lluvias? Bueno, precisamente el embalse ha actuado técnicamente en consecuencia a cómo está comportándose el clima. Esta regla de operación nos dice que hasta junio debemos subir el embalse máximo hasta el 80%, momento en el cual debemos empezar a disminuirlo, a bajarle su nivel para que tenga toda la capacidad, el volumen reservado para recibir todo lo que puede venir de exceso de precipitación por encima de los promedios que ya conocemos en esa segunda temporada húmeda, que pues de acuerdo a lo que ya históricamente conocemos de fenómenos de la niña, pues puede ser importante. Entonces el embalse estará dispuesto con una capacidad de recepción de volumen de agua suficiente para que podamos entonces decir que el embalse va a construir ahora, es a minimizar el tema de las inundaciones en el Valle del Cauca. Bueno, ingeniero Oscar, pues muchísimas gracias por ilustrarnos sobre la climatología, la hidroclimatología de una región que tiene sus complejidades en el manejo de las lluvias, por estar, por supuesto, tan cerca al trópico, donde todo varía. Pero al final para eso están los satélites, la información técnica, las estaciones y profesionales como usted hay muchos más que día a día están ahí, con el ojo, en el satélite y en la medición y la información relacionada con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde Radio, en la revista y también en Cuentos Verdes y nuestras redes sociales. Claro que sí. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal, youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.